hola amigos qué tal bienvenidos un día más skyhammer hoy tenemos un vídeo calentito la industria de los videojuegos está que no para así que hoy nos toca hablar de nuevo sobre activision blizzard porque un importante inversor uno de los más importantes inversores a nivel mundial ha hecho un movimiento bastante significativo en esta compra vamos a ver qué supone y qué supone para nosotros porque esto podría indicar que la compra está más cerca de cerrarse de lo que algunos podríamos imaginar o esperar aparte de esto vamos a hablar también sobre embrace el group porque acaban de hacer una compra que me ha dejado con el culo torcido vale no me esperaba esta compra me he levantado he abierto twitter y flipado señores vamos a ver lo que ha comprado embrace el group porque os vais a quedar con la boca abierta no solamente eso también os quiero comentar muy rápidamente que ha abierto un canal secundario para subir gameplays jugar con vosotros en directo resubir cosas de la plataforma morada etcétera todo lo que no es actualidad como tal del videojuego sino simplemente pues me vais a ver a mí man que ando y charlando con vosotros en directo el canal se llama sky hammer gameplays no tiene más sky hammer gameplays y la diferencia con este canal como digo es que va a ser gameplay ahí voy a retransmitir a menudo tan pronto tan a menudo como sea posible todo tipo de juegos así que os invito a que me sigáis o suscribáis a este canal la diferencia es que aquí el logo de sky hammer está sobre un fondo rosa en el otro está sobre un fondo verde verde azulado turquesa vale esa es la diferencia dejó el enlace debajo y en segundo lugar también os quiero comentar que esta semana tengo una promoción espectacular con en eva que con el código xbox mola os lleváis un 10% extra esto lo traje hace unos días y algunos me habéis escrito creo que tres personas diciéndome hoy el código no me funciona me está estimando con el código y algunos mensajes un tanto más agresivos vale quiero aclarar que este código sirve para tarjetas prepago y suscripciones si me pones una foto comprando un videojuego que no está en la lista que yo te doy que no está en la promoción pues no te va a valer vale es un código el que estoy promocionando esta semana para renovar game pass una tarjeta prepago o alguna cosa así no puedes con este código no puedes comprar un juego que no esté en la lista de abajo porque no te va no se va a aplicar solamente se aplica a tarjetas prepago a live gold y a game pass ultimate game pass ultimate y a lo que encontréis debajo vale si en eva ha decidido poner alguna cosita más pues la tendréis debajo vale os lo dejo echarle un vistazo tenéis unos códigos muy interesantes así que señores no intentéis hacer la pirula vale que yo os traigo en novedades y promociones casi todas las semanas alguna cosita interesante pues a lo que aplica queréis descuento para juegos os los traeré más adelante seguro una vez dicho todo esto vamos a hablar sobre la actualidad sin más dilación comenzamos bueno amigos venimos a la pantalla y tenemos una noticia de última hora y es que dead island 2 reaparece por sorpresa en amazon y ya tiene fecha de lanzamiento el videojuego de mundo abierto con zombies de deep silver aparece listado en amazon donde se especifican detalles de la historia y jugabilidad además del lanzamiento para el 3 de febrero yo he ido a amazon españa y no me aparece vale supongo que será en amazon eeuu o en algún otro país en españa no aparece o a lo mejor lo han quitado ya vale parece ser que va a llegar en febrero al menos esto es la última filtración que tenemos y bueno aquí está la foto esto está en inglés en bueno a mí en españa no me sale al menos yo no lo he podido encontrar mejor que soy muy torpe ya lo sabéis pero no he podido encontrar tenemos aquí algunas fotos este juego se anunció hace ocho años y debo decir que el primer dead island me gustó bastante le metí una buena cantidad de horas en playstation 3 y bueno estaba esperando dead island 2 pero se confirmó luego no luego ya llegará a retraso en fin se quedó un poquito en el aire no el ceo de embrace el group ya nos comentó que llegaría antes de marzo así que bueno vamos a tener un 2023 realmente cargadito yo no sé dónde vamos a sacar tiempo espero que no pase como en 2022 que 2022 si va a ser el mejor año de la historia de los videojuegos y se ha quedado un poquito a medio gas vale entonces como digo vamos a ver este es un juego que mucha gente espera a mí me gustó más de island que que dying light lo debo de decir así aunque son juegos muy parecidos pero a mí finalmente me gustó más de island que dying light aquí tenéis bueno pues un pequeño gameplay alguna información del juego pero nada realmente importante juego en primera persona el primero era en una isla paradisíaca donde estaba hace vacaciones y demás estaba genial me gustó bastante y bueno sí también muy parecido tipo dying light pero no tiene ese enfoque de parkour que tiene dying light no así que bueno hasta aquí vosotros estáis interesados en este dead island 2 ponerme un comentario debajo y decidme también si preferís dead island o dying light vale como digo a mí me gustó más la franquicia de dead island o la saga porque ya es una saga con dos títulos o va a ser una saga más que dying light por el tema de del parkour que a mí bueno pues me da un poco más igual no me interesa tanto hay gente que flipa con el parkour de dead island de perdón de dying light yo prefiero la la propuesta de dead island que es un poquito más conservadora esto ya depende de cada uno vale una vez dicho esto vamos a ver qué pasa con embracer group señores esto lo he visto de benji sales que dice madre mía embracer group acaba de comprar las empresas de la tierra media ahora tienen los derechos de películas videojuegos juegos de mesa merchandising parques temáticos y todo lo relacionado con lord of the rings and the hobbit señor de los anillos y el hobbit bueno pues embracer group no es que haya comprado la licencia del señor de los anillos es que ha comprado todo ha comprado los derechos de todo lo relacionado con el señor de los anillos el hobbit y demás bastísimo brutal increíble esto no me lo esperaba esto me ha dejado como decía antes con el culo torcido me levantado he abierto twitter y cuando he visto esto algunas personas me habían etiquetado otras me lo habéis pasado por por privado y he dicho madre mía aquí está la nota de prensa comunicado de prensa el 18 de agosto a las 6 de la madrugada dice embracer group llega un acuerdo para adquirir los derechos de propiedad intelectual de las obras literarias del señor de los anillos y el hobbit de jrr tolkien nos dicen lo siguiente estoy realmente emocionado de que el señor de los anillos y el hobbit una de las franquicias de fantasía más épicas del mundo se unan a la familia de embracer abriendo más oportunidades transmedia incluidas sinergias de todo nuestro grupo empleo empresarial global estoy encantado de ver lo que queda en el futuro por lo que va a venir no para esta ip con free mode y asmodí como un comienzo dentro del grupo en el futuro también esperamos colaborar con los licenciatarios externos existentes y nuevos de toda la cartera de propiedad intelectual cada vez más sólida dice lars winch force fundador y ceo de embrace el grupo bueno nos comentan también los siguientes esto es importante me están saliendo algunos gallos porque tengo la voz todavía un poquito tocada vale las partes tanto las empresas de la tierra media que eran las que tenían los derechos como embracer group han acordado no revelar los términos específicos de la transacción debido a razones comerciales así que no sabemos no sabemos por cuánto han comprado todo esto no lo sabemos vale pero se han hecho con todo lo relacionado con el señor de los anillos hay empresas que tienen licencia comprada la licencia del señor de los anillos como por ejemplo games workshop que saca el juego de miniaturas tipo warhammer también del señor de los anillos y es más han anunciado bastantes novedades y demás es uno de los juegos de games workshop que yo no sigo yo sigo warhammer y sigo warhammer 40.000 warhammer age of sigma pero no a día de hoy nunca ha seguido señor de los anillos porque yo siempre sido más de warhammer vale aunque luego me digáis mi mujer me lo dice siempre me dice warhammer es una copia del señor de los anillos y de star wars y de alien y de terminator y de toda la ciencia ficción y fantasía bueno esto lo podemos hablar en otro vídeo pero pero bueno como digo sé que muchas empresas están licenciando muchísimos productos entonces ahora le tienen que pagar el dinero a esta gente a embracer group ahora o cuando se cierre la compra vale no solamente esto vale porque seguimos seguimos embracer group adquiere multitud de estudios y derechos del señor de los anillos porque estábamos hablando de los derechos del señor de los anillos compran beat wave games geotech o geotech no sé cómo se pronuncia limited run games limited run yo los he seguido bastante tiempo porque estaban editando muchos juegos como por ejemplo los juegos de river city girls o los de halfgeny halfgeny hero era shantae no shantae no sé si sabéis qué juegos son los juegos en 2d plataformas y acción y demás también con pixel art y demás yo lo estaba siguiendo a limited run sacan muchos juegos pixel art y demás pues los han comprado entonces me ha llamado la atención middle earth enterprises que es lo que estábamos viendo las empresas de la tierra media sin tricks tatsujin trip wire interactive tuxedo labs más otro estudio que no ha sido revelado en fin bueno muchísimas cosas como estáis viendo aquí muchísimas muchísimas cosas que ha comprado dice hay otra desarrolladora más orientada a consolas y pc que por razones comerciales no se ha mencionado pero han dicho que es una de las empresas más grandes no sé cuál puede ser la verdad han dicho que es una de no sé si la tercera o la cuarta empresa más grande del sector o algunas cosas así vale no sé dónde lo he leído si ha sido en twitter o ha sido en algún blog he visto mucha información esta mañana la verdad hoy me toca trabajar por la tarde así que he tenido la mañana libre para ponerme un poquito al día y madre mía bueno en realidad está haciendo algunas gestiones aquí en el ordenador del trabajo pero bueno no he tenido que ir al local así que bueno muchísimas cosas todos los estudios ahora pueden trabajar en diversas licencias que tienen en bracer group aquí tenéis todo nos comentan un poco que estudio es cada uno pero es una locura ponernos aquí a verlo todo porque se nos queda el vídeo súper largo echarle un vistazo podéis pausar el vídeo y verlo no e nos hablan también de limited rank es de los que hablaba yo ahora y bueno middle earth enterprises lo mismo vale la compra de derechos está en línea con la estrategia de transmedia de embrace el señor de los anillos y el hobby está entre las sagas más populares de entretenimiento y dieron nacimiento al género de la fantasía así que podemos esperar nuevos juegos del señor de los anillos y espero que estén espectacularmente bien debo decir debo decir aquí varias cosas lo primero es que no sé si os acordáis yo lo traje también aquí y es que embrace el group es la que compró los estudios occidentales de square enix compró eidos inter eidos montreal compró crystal dynamics y algún que otro estudio más el estudio que hacía de usex y bueno en fin compraron muchas muchas ips entre ellas tomb raider de usex y un montonazo más un montonazo más lo tenéis todo en el vídeo dedicado a la compra de estos estudios por parte de embrace el group así que embrace el group se está se está convirtiendo en un verdadero gigante lo que nos trae embrace el group va a ser increíble sigue siendo increíble porque traen muchísimos juegos lo que pasa que parece ser que la mente colectiva no es tan importante no es tan importante porque no sacan juegos o no tienen ningún juego hasta el momento que tenga un impacto comercial como el que tiene activision blizzard como el que tiene call of duty por ejemplo no pero bueno tienen muchísimos juegos importantes y siguen lanzando muchísimos juegos vale entonces creo que estaba por aquí si no me acuerdo si no recuerdo mal lo he estado mirando tío lo he estado mirando aquí bueno en fin no importa seguimos seguimos con activision blizzard me refería al otro estudio que han comprado pero no me acuerdo ahora mismo creo que estaba en el perfil de benji sales puede ser puede ser que estuviera en el perfil de benji sales si lo acabo de ver lo acabo de ver tío bueno aquí habla de los demás estudios que han comprado los demás estudios bueno en fin en fin da igual creo que la idols love que lo había compartido quizá no vamos a ver sí creo que lo había compartido idols love vale sí otro de los insiders que he estado siguiendo vale nos trae diversas cosas y aquí lo tenemos vale ya sabía yo digo lo he visto esta mañana tío si lo he visto hace un rato es que veo tantas cosas bueno aquí tenemos la foto de los de los estudios que ha comprado embrace el group pero vemos lo siguiente vamos a traducirlo directamente dice embrace el group ha llegado a un acuerdo para adquirir otra compañía dentro de los juegos de pc consola que por razones comerciales no se revela hoy lo revelarán en un futuro el precio de esta adquisición no revelada está en el rango de estar entre la tercera o cuarta más grande del ras del rango de transacciones así que esto tiene que ser una barbaridad estará al nivel de veces da quizá no sabemos no sabemos ahora mismo esto es especular vale pero bueno pues en fin embrace el group viene fortísimo aquí lo tenemos vale decidme vosotros lo que opináis porque madre mía madre mía lo que va a venir con embrace el group lo que pasa es que embrace el group la mayoría de los juegos que suele sacar son juegos multiplataforma entonces da igual que juegues en playstation o en xbox o incluso muchos de ellos para nintendo switch y ahora que han sacado que se han hecho con limited run pues muchos más van a llegar a nintendo switch vale entonces no nos afecta tanto independientemente de la plataforma en la que cada uno prefiera jugar ¿no? idle slot nos comentaba esto vamos a traducirlo directamente dice Warren Buffett ha aumentado su apuesta de que el fabricante de videojuegos Call of Duty Activision Blizzard será adquirido por Microsoft la participación de Warren creció un 6% a 68,4 millones de acciones por un valor de 5,3 mil millones vale de 64,3 millones vale esto es lo que ha aumentado ¿no? se supone esto viene desde Reuters que lo vemos aquí dice Berkshire de Buffett impulsa las participaciones de Ali, Activision y Covertizos Verizon vale son diversas empresas bueno lo primero que hay que tener en cuenta aquí este señor que veis aquí este señor mayor que tiene ya una edad que tiene una trayectoria empresarial muy importante si alguien no sabe quien es Warren Buffett bueno pues hay que decir que es uno de los mayores inversores del mundo y uno de los hombres de negocios más exitosos del mundo por así decirlo ¿no? si nos venimos aquí directamente vemos que es un inversor y empresario estadounidense es considerado como uno de los más grandes inversores del mundo además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway es su empresa más importante por así decirlo ¿no? se dedica creo que es al tema inmobiliario o algo así ¿no? lo pone aquí o no lo pone aquí tiene diversos grupos empresariales y creo que se dedica en parte al tema inmobiliario ¿no? en 2017 ocupó la tercera posición en la lista de personas más ricas del mundo de la revista Forbes por detrás de Bill Gates y Jeff Bezos de Amazon con una fortuna estimada de 87.000 millones de dólares conocido como el oráculo de Omaha Buffett es adepto a la inversión en valor y lleva un estilo de vida austero a pesar de su inmensa riqueza su sueldo anual en 2006 fue de 100.000 dólares anual cifra que se encuentra en la parte baja de salarios en comparación con otros altos ejecutivos de muchas compañías vive en la misma casa en el centro de Omaha que compró en el 58 por 31.500 dólares en fin, aquí lo tenéis no sé si la pantalla estará capturando toda la información lo estoy leyendo desde Wikipedia ¿vale? entonces este es Warren Buffett que ha decidido aumentar su participación, su apuesta por Activision Blizzard vamos a parar esto y vamos a poner algo de gameplay ¿vale? vamos a hablar sobre todo esto porque es interesantísimo esto da a entender que Warren Buffett no tiene ninguna duda de que esta compra va a salir adelante ¿vale? sé que todavía hay algunos organismos que no se han posicionado estamos esperando a ver que dice el Federal Trading Commission de Estados Unidos la Comisión Europea tampoco no sé si ha llegado a iniciar la investigación o todavía está por iniciarla pero bueno debería no debería llevarles más de un mes creo que es un mes o sí, 30 días creo que es lo que deberían tardar en dar una una respuesta en el momento en el que inicie la investigación hay muchísimos organismos internacionales estudiando esto ¿vale? pero este señor que es uno de los más importantes accionistas del mundo confía en que esto va a salir adelante confía en que esto va a salir adelante y bueno ha aumentado su apuesta ha aumentado su inversión por lo tanto si este señor que es de los mayores inversionistas del mundo inversores del mundo lo tiene claro pues yo creo que él sabrá un poquito más del tema de lo que sé yo seguramente seguramente ¿vale? porque él se dedica a esto ¿qué es lo que ocurre? aquí hay que tener en cuenta como yo decía que los organismos internacionales bueno internacionales no son los organismos reguladores los organismos reguladores lo que buscan es proteger al consumidor y aquí Warren Buffett después de haber visto todo esto sale después también de los papeles de Brasil esto es curioso porque seguramente lo haya visto todo y ha dicho esto está hecho esto está hecho ¿no? entonces como digo los organismos reguladores buscan que no se perjudique al consumidor que siga habiendo competencia para que el consumidor no se vea perjudicado por lo tanto que la compra beneficie más o menos a Sony siempre que el consumidor tenga diversas opciones y pueda elegir qué comprar y cómo comprarlo no creo que deba tener ningún tipo de problema ¿no? yo ya lo he dicho aquí esto sigue adelante aquí hay muchísimo dinero invertido si esta transacción no se lleva a cabo hay muchísima gente que va a perder un dineral este señor acaba de invertir una barbaridad de millones de dólares que sí que él tendrá todo el dinero que tú quieras del mundo pero no deja de ser una gran cantidad de dinero puesta en una adquisición ¿no? entonces no solamente él hay muchísima gente que tiene inversiones de Activision Blizzard quizá bueno pues él sea el más famoso por su trayectoria y demás pero es más mucha gente que se dedica a temas de negocio y demás pues sigue la trayectoria de Warren Buffett y estudia su biografía y cómo hacía negocios y demás porque para mucha gente es un ejemplo a seguir ¿no? como digo yo creo que la compra de Activision Blizzard está más cerca de lo que pensamos luego una vez esto se esto se apruebe y no no haya ya más trabas sí es cierto que va a llevar bastante tiempo ¿no? lo comentaba también Jess Corden en el podcast Xbox 2 que no esperéis que esto se firme que se apruebe y que al día siguiente tengamos todos los juegos de Call of Duty en Game Pass no va a pasar así va a llevar algo más de tiempo esta adquisición va a llevar más tiempo que la de Bethesda pero prácticamente ya podemos dar por hecho que va a salir adelante porque el único agente el único elemento que se ha quejado ha sido Sony por razones obvias sí por razones legítimas también pero que se queje Sony no significa que la compra se vaya echada para atrás o que se vaya a desestimar o lo que sea que digan esto ya no sale adelante sí Sony se puede quejar por supuesto igual que cuando se fusionan otras dos empresas las empresas de la competencia ponen el grito en el cielo intentan pararlo o hacerlo posible esto es normal es que esto es normal en el mundo de los negocios lo que pasa como digo es que esto no lo van a poder parar porque no hay al menos yo no lo veo y todo lo que estoy viendo me da me lleva a la misma conclusión no hay nada que pueda parar esta compra no hay motivos lógicos en cuanto a competencia en cuanto al mercado en cuanto a los consumidores y demás yo no veo ningún tipo de motivo lógico y más teniendo en cuenta que si la única preocupación de Playstation es Call of Duty Call of Duty va a seguir en Playstation así de claro según palabras de Phil Spencer a día de hoy vale en 2024 ya veremos los intereses de Phil Spencer y lo que dice a lo mejor Phil Spencer como yo decía en un vídeo Xbox ya se está hartando de tanto buenismo y de que y de que otras empresas pues se aprovechen de este buenismo para atacarle y demás y Xbox parece ser que se lo está tomando todo un poquito más en serio y está diciendo tío dejad de tocarme ya las narices porque quiero poder competir sin ningún tipo de problema entonces como digo yo creo que esta compra va a salir adelante este último movimiento de Warren Buffett como digo yo creo que da a entender que está claro yo decía que cuando se hace pública una compra una compra de 70.000 millones 68.000 o 69.000 millones una compra tan grande que seguramente sea la compra más grande del mundo de los videojuegos en ese momento los abogados de Microsoft los abogados de Activision y todos los que han llevado a cabo ese papel ese esa ¿cómo se dice? esa negociación y esa compra todos esos acuerdos ya han mirado hasta el último resquicio legal si no no lo hubieran hecho público eso se estudia antes eso lo tienen que estudiar antes con todas las leyes y todo todo lo que hay por medio para ver si lo pueden anunciar porque esto no se puede anunciar para que te lo echen atrás al día siguiente sería un movimiento realmente torpe por parte de Microsoft y por parte de Activision Blizzard es más si no se lleva a cabo la compra Microsoft tiene que indemnizar a Activision Blizzard con una millonada no sé ahora mismo cuánto es lo vimos en su momento pero ahora mismo no me acuerdo pero era una cantidad de dinero increíble por todo el perjuicio que le puede causar el hecho de que la compra no salga adelante así que bueno esto ya yo lo daría por hecho hay que sentarse a esperar simplemente las personas más influyentes del mundo están poniendo también dinero aquí están apostando porque esto va a salir adelante y yo no creo que haya ningún tipo de problema así que señores decidme vosotros lo que opináis sobre esto sobre la compra de Embracer Group que lo estamos dejando de lado aquí hablamos mucho de Playstation y de Xbox dejamos a Embracer Group de lado pero madre mía como viene Embracer Group que vienen súper súper fuertes decidme lo que opináis sobre eso sobre la compra de Activision Blizzard sobre estos movimientos de Warren Buffett si estáis de acuerdo conmigo en que ver a esta gente exitosa de negocios invertir en compras como esta pues oye da fe de que esto siga adelante no creo que este señor que es de los mejores inversores del mundo vaya a meter dinero en una compra que no tiene seguro que vaya a salir adelante ¿vale? entonces decidme vosotros lo que opináis al respecto y yo me quedo leyendo vuestros comentarios como siempre si es la primera vez que llegas te invito a que te suscribas a este canal y al canal de los Gameplays también suscríbete también ¿vale? Skyhammer Gameplays te lo dejo debajo ¿vale? igual que el enlace a Eneva para que te lleves un 10% de descuento al renovar tus suscripciones y tarjetas prepago hasta mañana solamente hasta mañana 19 ¿vale? así que señores con el código Xbox MOLA dejad un like fuerte like no cuesta nada dejadme un comentario y yo os dejo un par de vídeos por aquí para que sigamos charlando sobre los videojuegos muchas gracias por estar ahí cada día y nos vemos en el siguiente vídeo me quedo leyendo vuestros comentarios hasta luego bye